No jodas, hoy tengo más ganas de beber café que nunca. ¡Polo! ¡Oh, Polo! ¡Ey, chica, qué pasa con Polo, que no quiere salir! ¡Oye, Polo! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¡Deja la bulla! ¡Polo se mudó! ¿Se mudó, Polo? Ajá, ¿y ahora quién me va a dar café? ¿Y cuándo se mudó? Polo se mudó, sí señor, hace una hora. Porque había un muchacho que venía todos los días molestado por café. Bueno, regálenme un poquito de café a usted. No, mi hijo, qué pena con usted, pero yo no tomo café. ¿Y ahora quién me va a dar café, Dios? ¿Cómo se va a mudar Polo, Dios? ¡Polo! ¡Párate a mudar este Polo! ¿Y ahora quién, pero quién me va a dar café ahora? ¡Polo! ¡Polo, Polo! ¿Ya se dio de cuenta, ya? ¡Polo, Polo! ¿Sabes qué, Polo? Te voy a encontrar porque yo quiero café. Te voy a encontrar. ¡Po, Polo! ¡Po, Polo! ¡Po, Polo!